Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este miércoles 20 de marzo, día en el que le contamos que anoche se originaba un incendio en un inmueble del barrio de Esteiro donde se terminó calcinando una cocina y también una parte de un salón pero no fue más gracias a la actuación rápida de los cuerpos de seguridad y bomberos. Por otro lado también les contamos que la Junta de Galicia ha comprado el antiguo centro comercial Galería Ferrol para destinarlo en una nueva oficina para el servicio de empleo público con el objetivo que los próximos meses se empiecen ya con las obras pero este no es el único inmueble que ha sido comprado para rehabilitarlo en el centro de la ciudad. Todo esto se lo contamos en titulares, comenzamos. Un incendio se declaraba anoche en el barrio de Esteiro, el resultado una cocina y parte de un salón calcinados. Un suceso que pudo haber sido más debido a la numerosa presencia de basura que contenía el inmueble aunque gracias a la rapidez de los cuerpos de seguridad no fue más. La Junta compra el antiguo centro comercial Galerías Ferrol para destinarlo a una nueva oficina del servicio público de empleo. En los próximos meses comenzarán las obras de rehabilitación pero no será la única reforma en el centro. La antigua cafetería Nueva York en la calle real de Ferrol podrá aumentar hasta los cuatro pisos. Las pepitas llegaron a inundar de música, color y fiesta el centro de la ciudad. Primero tuvo lugar en el Teatro Jofe, el acto institucional y de hermandamiento entre Ferrol y Mondoñedo y tras finalizar las rondallas cantaron por las calles de Ferrol para terminar actuando en la Plaza de Armas. Comenzamos este informativo con el incendio originado en la noche de ayer sobre las 10. en el que un inmueble del barrio de Esteiro terminaba con una cocina y parte del salón calcinado. Un suceso que podía haber sido mucho más pero gracias a la rápida intervención por parte de los cuerpos de seguridad y bomberos de la ciudad pudieron sofocarlo ya que fuentes sostienen que en el inmueble en el que se empezó a originar este incendio estaba lleno de basura. Un incendio declarado hacia las 10 de la noche de este pasado martes en el barrio ferrolano de Esteiro se saldó con una cocina y parte de un salón calcinados. Una situación que podría haber ido mucho más ya que el piso se encontraba repleto de basura lo que contribuyó a la rápida expansión del fuego y a la generación de una gran cantidad de humo que alarmó al vecindario. Ocurrió en un primer piso del número 57 de la calle Soto en una vivienda en la que fuentes oficiales y vecinos sostenían que reside un hombre con síndrome de diógenes. El humo llegó a inundar rápidamente el hueco de las escaleras donde fuentes del dispositivo de extinción explicaban que la suerte fue que la rápida llegada de los bomberos evitó una mayor afectación. Procedieron de inmediato a cerrar las puertas pero en un edificio de seis plantas a su llegada el humo había copado ya desde el cuarto piso hasta el último. Tras trasladarse hasta el lugar los bomberos confirmaban la presencia de gran cantidad de residuos en la vivienda. Hasta el lugar se desplazó también una ambulancia aunque fuentes oficiales señalan que no se produjeron heridos. Una mujer con movilidad reducida y que utilizaba un respirador tuvo que ser sacada de su vivienda y ante la imposibilidad de retornar al piso la policía local estaba buscando un alojamiento provisional. El despliegue de seguridad movilizó a patrullas de la policía local y de la nacional y tres vehículos de bomberos de ferrol que transportaron a los siete efectivos que se encargaron de sofocar el incendio para garantizar que los residentes de ese portal pudieran regresar con seguridad de nuevo a sus viviendas después de poner a funcionar un gran ventilador para disipar el humo generado. La Junta de Galicia ha comprado el antiguo centro comercial Galería Ferrol con el objetivo de destinarlo en una nueva oficina del Servicio de Empleo Público. La idea es que en los próximos meses comiencen las obras de rehabilitación pero este no ha sido el único inmueble del centro de la ciudad que ha sido comprado para poderlo rehabilitar. La Junta de Galicia ha formalizado la adquisición del antiguo centro comercial Galerías Ferrol sin uso desde hace más de 15 años y ubicado entre las céntricas Calles Real y Galeano para destinarlo ahora a una nueva oficina del Servicio Público de Empleo. La inmobiliaria ferrolana AM ha confirmado la noticia en redes sociales con la publicación de un vídeo en el que ha indicado que la compra fue rubricada el pasado viernes en una notaría. Así ha señalado que se trata de uno de los locales más emblemáticos del centro de la ciudad dotado de una superficie de unos mil metros cuadrados y cuyos últimos negocios cerraron sus puertas en el año 2008. Además la inmobiliaria ha ratificado que en los próximos meses empezarán las obras para darle una nueva vida aunque no han precisado el alcance del desembolso por parte de la Administración Pública. Pero esta no es la única noticia que tenemos de cambios en el centro de la ciudad. También hemos podido conocer que el histórico y pequeño inmueble que albergaba la histórica Cafetería Nueva York en la intersección de las calles Real y Lugo va a ser rehabilitada. Y caben dos posibilidades. Que el edificio ascienda hasta las cuatro alturas para acoger apartamentos o que se recupere para volver a tener uso hostelero. Este bajo perdió la actividad de café hace ya varios años pero es una de las opciones que maneja la promotora Nouveau impulsada por el estudio Santiago y Roy Fed que tienen en marcha otras dos actuaciones residenciales en la calle de la iglesia y a una manzana de esta parcela entre Lugo y Magdalena. Los mismos vinilos que identifican a la promotora en las cristaleras del Nueva York también se ven ya desde hace unas semanas en el edificio que fue oficina principal de Manesto. El histórico número 12 de la calle Rubalcaba junto a la plaza de armas tiene también hoja de ruta. Está llamado a convertirse en un hotel para profesionales del ámbito de los negocios, oficinas o viviendas. Continuamos hablando de mejoras en esta ocasión. El Ayuntamiento de Ferrol ha invertido 80.000 euros en mejorar el mantenimiento de los viales desde el pasado mes de octubre. El concejal de Servicios y Obras, José Tomé, ha dado cuenta en la comisión del área de la memoria valorada de actuación en el servicio de mantenimiento de infraestructuras prestado por la empresa Misturas. Así, desde octubre y hasta el pasado mes de enero se invirtieron 79.885 euros en varias actuaciones, entre las que destaca la instalación de un nuevo hormigón en la calle Montiño, en la que tuvieron que demoler el anterior para poder extender uno nuevo. Asimismo, este importe sirvió para reparar las aceras en la carretera de Castilla, puesto que su mal estado representaba un problema de gravedad para los peatones, para realizar también mejoras en la accesibilidad al paso de Cebra y para establecer una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida en la calle Breogán número 3. Al amparo de esta inversión también se repararon las canaletas de hormigón en el campo de Chao y en enero se llevó a cabo la ampliación y mejora del firme de la pista peatonal de La Malata con un pavimento acorde a la zona verde. En otro orden de asuntos, lamentablemente de nuevo miembros de la Corporación Municipal han secundado este mediodía en dos minutos de silencio por las últimas víctimas de violencia de género. Se trata por un lado de una mujer de 48 años presuntamente asesinada por su expareja el pasado 18 de marzo en la provincia de Málaga, así como de las dos niñas asesinadas presuntamente por su padre el 17 de marzo en la provincia de Almería. Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 6 en 2024 y a 1.245 desde 2003 cuando se inició la recogida de estos datos. Y seguimos conociendo las novedades que nos van a presentar las diferentes cofradías de la Semana Santa de cara ya al próximo domingo. En esta ocasión hoy nos centramos en la cofradía de las angustias y también en la soledad. Y a cuatro días para que comience la Semana Santa seguimos conociendo las novedades de las diferentes cofradías de esta Semana Grande de la Ciudad. Hoy nos centramos en las angustias donde José Ramón Cancelo, el presidente de esta cofradía, destacó una novedad que seguramente señalaba no se va a notar mucho en las procesiones, pero que ha supuesto un esfuerzo importante para la entidad. Se ha rehabilitado este año el Cristo del Perdón y el Yacente, así como parte del trono de plata de la Virgen de las Angustias. Se han cambiado también después de 30 años los instrumentos de la banda de tambores, cornetas y gaitas de la cofradía. Tenemos una serie de novedades que prácticamente no se van a notar en la calle, pero sí se notan en nuestro patrimonio. Este año hemos restaurado dos imágenes, el Cristo del Perdón y el Cristo Yacente. Hemos restaurado parte del trono de plata de la Virgen y hemos cambiado los instrumentos de la banda, que llevaban 30 años sin haber tenido otros nuevos. Hemos hecho una inversión un poco fuera de lo común, pero que hacía falta. Como novedad continuada, que el Sábado Santo, la Virgen de la Soledad, la Virgen de la Caridad y el Silencio, volverá a salir a hombros de los cofrades. Y luego el cambio, que con la Merced y la Orden Tercera vamos a realizar el Domingo de Resurrección, que en vez de hacer el acto en la Plaza de la Constitución, lo haremos en la Plaza de Armas. Y en el caso de la cofradía de la Soledad, no pudo acudir a la rueda de prensa el presidente José Evia, pero en su lugar fue la cofrade María Paz, integrante de la Junta de Gobierno, quien destacó que este año cumple en el 75 aniversario de la procesión del Cristo de los Navegantes y que con este motivo la Hermandad y la Parroquia del Socorro han organizado una serie de actos. Se van a organizar actos los dos días anteriores. El lunes habrá una conferencia en la sala del puerto de la Sala Curucheiras a cargo de Pedro Javier Rodríguez sobre el Cristo de los Navegantes. El martes en la Iglesia del Socorro habrá el Sermón de las Siete Palabras. Y por último, el miércoles, que es el día de la procesión, desde las cuatro estará expuesto para su veneración el Cristo en la Iglesia del Socorro. A las seis habrá un besamanos, a continuación la misa y después la procesión. Entonces, sí que ahí sí que os... Bueno, nos gustaría invitaros un poco. Bueno, creo... O sea, no quiero olvidarme que dentro del Arsenal, sabéis que esa procesión discurre por la zona de Ferrolbello y que también entra en el Arsenal. Y dentro del Arsenal también van a hacer un acto especial. Entonces, sí que me gustaría, bueno, ya que es una procesión diferente y que es el 75 aniversario, invitaros a todos a acompañarnos. Y recordemos que este pasado domingo la Cofradía de la Soledad celebraba en la Capilla de la Orden Tercera un acto institucional en el que otorgó el patronazgo del Cristo de la Buena Muerte a la Agrupación Local de Protección Civil en reconocimiento a su labor que contribuye enormemente al desarrollo de las procesiones. Y de una fiesta que está por venir a una que fue celebrada este pasado lunes. Las pepitas inundaron las calles de música, color y fiesta. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, presidió en la tarde del pasado lunes los actos institucionales del Día de las Pepitas y de Hermandad con el Ayuntamiento de Mondoñedo que se desarrollaron en el Teatro Jofre. El programa dio inicio con la recepción a la Delegación Municipal de la Villa Minodiense, con el concejal de Cultura Alberto García la Cabeza, así como a las madrinas, padrinos y rondallistas homenajeados este año. Esta singular y destacada fiesta ferrolana, que data de finales del siglo XIX, rinde cada año homenaje a la música y a las mujeres. Este año el Ayuntamiento de Ferrol homenajeó Antonio Cartelle Vila Sánchez, fallecido en 2003 como músico de honra y como rondallistas de honra José Ramón Rodríguez Camaño, Manuel Varela Lence, Jaime Sordo López, José Ángel Santiago y José Enrique López. El alcalde destacó la figura de Antonio Cartelle, músico, compositor y director de rondallas que junto a su padre Jesús Cartelle fueron los artífices de relanzar la fiesta de las pepitas en Mugardos. Del mismo modo exaltó las trayectorias musicales de los rondallistas de honra y les deseó muchos más años de rondas y música. Como es tradición, este acto institucional ensalza el hermanamiento de Ferrol con Mondoñedo, establecido desde hace más de 20 años y contribuye a reforzar y estrechar los lazos que unen ambas poblaciones. Así, destacaba el concejal de Cultura Alberto García, la promoción interlocal. Que ferrolánse e mindonienses debemos apostar también por fomentar un turismo interlocal, para que, por lo que vos pido que, a conhecer mellor os nosos recursos turísticos para que os mindonienses visiten Ferrol e os ferrolanos visiten Mondoñedo, sa que solamente nos separa unha hora de autovía. Somos dos concellos que apostamos por unha administración local útil, o cidadán, que coñece de preto as necesidades dos veciños e que traballa por resolver os problemas do día a día. Seguiremos traballando para que así cesa, e remato con unhas verbas que pronunciates, señor alcalde, na ofrenda a virxendo os remedios que do ano pasado, en setembro do ano pasado, en Mondoñedo, na que apelaba a seguir traballando para conseguir unha sociedade en paz, igualitaria, en libertade e fraternidade. El regidor, por su parte, mostró su alegría por recibir a diferentes miembros de la Corporación Mintoniense con motivo desta singular e ferrolana festividad. E que será, con toda seguridade, moi pronto, festa de interese turístico nacional. Oxe, Ferrol engalanase para renderle homenaxe a música e as mulleres, pero tamén, dende hai 20 anos casi, para celebrar o noso irmanamento coa vila de Mondoñedo. Oxe, as ruas de ferrol se enxerán coa música de mandalinas e laudes, coas doces melodías que louvan a muller en xeral e a ferrola en particular. Posteriormente, tras este acto institucional, un total de 12 rondallas inundaron las calles de la ciudad de música, colores, fiesta e moitos cantos, tanto a los pepes como a las pepas. Finalmente, cada unha destas rondallas terminaron actuando en la Plaza de Armas. E se hablamos do Museo de la Construcción Naval, incorpora unha nova maqueta e, ademais, la próxima semana celebrará sus talleres infantiles de Semana Santa. O Museo de la Construcción Naval ha incorporado a sú exposición de la primera planta unha nova pieza cedida por el maquetista Eulogio Neira. Se trata de unha réplica que realizou a escala del navío Guerrero, tamén denominado San Raimundo. Unha embarcación construida en el Real Astillero de Esteiro que formou parte de la serie de 12 buques de entre 68 e 74 cañones, conocida como el Apostolado. Siguendo el estilo de construcción, a la inglesa, foi votado en 1755 e tuvo unha extensa trayectoria en la Armada, ya que prestou servicio durante 94 años, lo que o convirtió en el navío de línea con máis anos de servicio inactivo en el mundo, foi desguazado en ferrol en 1858. Por outro lado, a Fundación Esponaf está preparando ya sus habituales talleres infantiles de Semana Santa, que se desarrollarán los días 25, 26 e 27 de marzo, dedicados a diferentes manualidades relacionadas con los elementos típicos de la Pascua. Todas las actividades se desarrollarán en horario de 11 y media a una y están pensadas para edades de entre 6 y 11 años, con 20 plazas por cada una de ellas. La inscripción se abrirá el 19 de marzo para los socios y socias del Club Infantil Gormonaf y del 21 al 24 para el resto de interesados. En clave autonómica, el presidente de la Junta en Funciones, Alfonso Rueda, celebrado que siga creciendo la Galicia industrial. Un magnífico síntoma. Si hay que facer chan industrial, es porque hay industrias que necesitan ese chan. Por lo tanto, esa Galicia potente que queremos facer entre todos sigue medrando. O emprego industrial es fundamental. Una comunidad autónoma, una terra, un país que no teña industria, que no ha un fago posible para que siga creciendo, que vai facer empezar a retroceder en estes momentos complicados. O que hay que facer é apoyar esto, apoyarlo con todas as consecuencias. Somos a única Administración que bonifica, o por lo menos que bonifica, o con los porcentajes que falla a Junta de Galicia o chan industrial. Es un investimento, sempre. Hay que facilitar todo iso, porque a riqueza que se crea ven encima do chan industrial que nos facemos, e, por lo tanto, intentar facilitar con precio, con asilidad de adaptarnos o ritmo de crecemento das empresas, creo que esto é absolutamente fundamental. E, por lo tanto, seguiremos facendo o chan industrial con sentido, es decir, aquel que se necesite, e priorizando aqueles lugares donde é necesario para seguir crecendo. E xeo é o primero que vamos a facer. A intención é acabar esta legislatura tendo 8 millóns de metros cadrados no ano 2028. Que o gallá que non sesan suficientes haya que seguir facendo durante os seguintes anos máis, porque iso, o conseu me alegro moitísimo de poder ter iniciado este ano. A legislatura vai empezar dentro de unos días, pero este ano con orzamento aprobado. Orzamento aprobado, ter presupostos é o que permite planificar, é o que permite executar este ano, o que hai que executar, é o que permite xa o ano que ven empezar a partir do mes de setembro, a pensar o que ten que estar en vigor ou un desaneiro para poder seguir facendo investimentos onde se necesite. Esa diferencia entre ter orzamentos e non ter orzamentos, eu me alegro moitísimo de que en Galicia teñamos claro de que o sentido deño pasa por ter orzamentos para poder seguir facendo cousas. Por lo tanto, nante estes 4 anos tenemos orzamentos cada ano, e o que pido é que nos digades o que é necesario poñar neses orzamentos, son cartos de todos, asentos pagos, os impostos, e por lo tanto, hai que acertar moitísimo. Se nos centramos en os municipios de la comarca, a subdelegada do Goberno de Nacoruña, María Rivas, ha presentado en Aspontes os 15 novos puntos violeta das oficinas do Servicio Público de Empleo Estatal na provincia. A subdelegada do Goberno de Nacoruña, María Rivas, ha presentado en a oficina do Servicio Público de Empleo de Aspontes os novos 15 puntos violeta con os que contará todas as oficinas do organismo público na provincia, e máis a da dirección provincial. Se trata de lugares seguros para as mozas víctimas de cualquier tipo de agresión machista onde podran recibir información e acompañamiento se así lo necesitan. María Rivas considerou os puntos violeta como un instrumento imprescindible en a lucha contra esta lacra, pero indicou que, por moito que se acompañe de las políticas transversales que está aplicando o Goberno, será insuficiente sin a concienciación e implicación de toda a sociedade. A subdelegada destacou que, na actualidade, 2.193 mozas na provincia de A Coruña están no sistema de protección e seguimiento contra a violencia de género do Ministro do Interior, de un total de 4.774 casos abiertos en Galicia. Os puntos violeta son un espacio seguro en el que cualquier persona pode recibir información cualificada para saber como actuar en caso de ser víctima ou tener información sobre algún posible caso de violencia contra a mujer. En la provincia de A Coruña, cada una de las 15 oficinas del SEPE, además de la dirección provincial, contarán con un distintivo violeta y un código QR que va ligado a una guía disponible en 10 idiomas con información sobre como actuar ante un caso de violencia machista que es los tipos diferentes que existen, como detectarla y que proporcionan recursos a las propias víctimas. El personal de las oficinas también recibirá formación para saber como actuar entre estos casos y poder ayudar a las mujeres que lo soliciten. Cambiamos de municipios se duplica la cantidad de papel y cartón reciclado en los últimos cinco años en el Ayuntamiento de Neda. Neda retiró a lo largo del pasado año más de 100 toneladas de papel y cartón, una cifra récord en el municipio que consolida la evolución positiva del colector azul mostrando el creciente compromiso del vecindario con el reciclaje. Solo un dato, en cinco años se duplicó la recogida de esta fracción de residuos en la localidad, por lo que cada nedense recicló de media durante el 2023 un total de 20 kilos de papel y cartón, una cantidad casi idéntica a la del ejercicio anterior. No obstante, esa leve mejoría permitió pasar por primera vez desde que se instauró la separación en origen de las 101 toneladas recogidas. Según los datos de Coenve, se reciclaron 101.060 kilos procedentes de los colectores azules que hay repartidos por las diferentes zonas de la localidad. Visto con perspectiva la cifra está próxima a doblar la inscrita hace apenas un lustro. La cantidad media reciclada por habitante crecía en cinco años un 99,28%. Igualmente positiva fue la evolución de la recogida de envases ligeros. Con todo ello, las cifras son algo más modestas. La aportación por habitante creció en el último lustro en un 26,5%. Cambiamos de municipio Cedeira licita por algo más de 257.000 euros el Plan General de Ordenación Municipal. El Ayuntamiento de Cedeira acaba de publicar en la Plataforma de Contrataciones del Sector Público la licitación de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Municipal, el documento que regira el desarrollo urbanístico futuro de este municipio. El alcalde Pablo Diego Moreda Gil destacó que el expediente fue aprobado por unanimidad de la corporación en el último pleno e instó a todos los grupos políticos y a la ciudadanía a implicarse en este proceso. El contrato cuenta con un presupuesto de licitación de 257.200 euros y un plazo de cuatro años. Sin embargo, el pliego de condiciones establece que el tiempo de ejecución de los trabajos dejará de correr cuando el plan esté pendiente de las tramitaciones en las diferentes administraciones estatales gallega o municipal. Se trata de un documento con gran complejidad y que tiene que pasar por varias instancias por lo que el plazo se suspenderá desde la fecha de solicitud delante del organismo correspondiente hasta la resolución de dicho trámite. El actual pechón del Ayuntamiento de Cedeira fecha del año 1995. El nuevo se hará conforme a la vigente ley del suelo gallego de 2016 hace falta recordar que en el año 2008 la administración local de Cedeira había puesto en marcha la redacción de un nuevo pechón que no llegó a término una circunstancia a la que aludió Moreda Gil para llamar a sumar esfuerzos para llevar adelante este proceso. El alcalde ha explicado que la preparación de los pliegos de licitación conllevó ya un trabajo intenso de secretaría e intervención y el personal técnico del Ayuntamiento de Cedeira y ha recordado que fueron presentados en comisión de urbanismo y explicados a todos los grupos políticos antes de someterlo a la votación del pleno. La redacción del nuevo pechón de Cedeira llevará aparejada la realización de una cartografía del territorio. Si hablamos del tiempo lo que queda de semana estará caracterizada por unos cielos encapotados que en ocasiones convivirán con las precipitaciones. Si hablamos de las temperaturas mañana suben especialmente las máximas. Comenzamos una nueva semana en la que la probabilidad de lluvia se mantendrá baja en general aumentando en los últimos días de este periodo. Las temperaturas serán propias de la época del año aunque las máximas destacarán por ser altas. El cielo alternará periodos con nubes y claros con otros ocasionalmente poco achubascados o despejados que podrán llegar a pasar a ser muy achubascados. En concreto mañana jueves amaneceremos con cielos nublados y así se mantendrán a lo largo de todo el día. Situación que se mantiene con escasos cambios el viernes amaneceremos con cielos encapotados unas nubes que seguirán constantes a lo largo de todo el día aunque finalmente con la llegada de la noche terminarán desembocando en precipitaciones. Lo que queda de semana predominarán los cielos despejados aunque con probabilidad de alguna precipitación por lo que el fin de semana estará marcado por cielos soleados con algún chubasco. Las temperaturas serán normales para las mínimas y altas para las máximas respecto a lo habitual en esta época del año con mínimas en ascenso y máximas que suben considerablemente. En concreto mañana las mínimas estarán en los 11 grados mientras que las máximas llegarán a los 22. Termómetros que empiezan a descender el viernes e irán bajando progresivamente con el paso de los días. A continuación les recordamos en titulares las noticias más destacadas de este miércoles 20 de marzo. Un incendio se declaraba anoche en el barrio de Esteiro el resultado una cocina y parte de un salón calcinados un suceso que pudo haber sido más debido a la numerosa presencia de basura que contenía el inmueble aunque gracias a la rapidez de los cuerpos de seguridad no fue a más. La Junta compra el antiguo centro comercial Galerías Ferrol para destinarlo a una nueva oficina del servicio público de empleo. En los próximos meses comenzarán las obras de rehabilitación pero no será la única reforma en el centro la antigua cafetería Nueva York en la calle Real de Ferrol podrá aumentar hasta los cuatro pisos. Las pepitas llegaron a inundar de música color y fiesta el centro de la ciudad. Primero tuvo lugar en el Teatro Jofre el acto institucional y de hermandamiento entre Ferrol y Mondoñedo y tras finalizar las rondallas cantaron por las calles de Ferrol para terminar actuando en la Plaza de Armas. Terminamos este espacio informativo recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM en la 90.6. Nosotros nos despedimos pero volvemos mañana jueves con toda la información de Ferrol y Comarca pero antes a continuación les dejamos el programa Espacio Abierto y posteriormente el Toro por los Cuernos que pasen una feliz noche nosotros les esperamos mañana aquí en los informativos de Televisión Ferrol. ¡Gracias!